muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios muy bien gracias por estar de nuevo aquí hoy quiero hablaros de la alimentación que están llevando estos escalares que llevan conmigo aproximadamente un mes más ya un poco más que un mes ya ha pasado el mes que están conmigo los compré muy muy pequeñitos casi a la mitad de lo que están y ya como podéis ver han crecido bastante pues muy bien antes de nada deciros qué en lo que yo es mi método como siempre digo antes de que me salte los 20.000 haters en mi método es lo que yo estoy probando que me va bien vale y como podéis ver pues tiene unos colores espectaculares y tienen muy 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 buen tamaño para el tiempo que llevan conmigo y ninguno tampoco tiene ningún retraso todos están creciendo más o menos a la par y para esto pues aparte de la alimentación muy importante de los cambios de agua vale que les suele hacer un cambio de agua más o menos por aquí algo menos que un 50% semanalmente vale ahí lo tenéis los tengo con el co2 profesional para mantener un ph óptimo entre 66 y medio vale y bueno pues pasamos a los alimentos pues bien empezamos con la comida con la comida congelada vale aquí tenemos artemia congelada y dafia o dania o da no sé yo le digo dafia no sé si estará bien pronunciado no cada uno pronuncia como como buenamente pueda pues como veis comida congelada y porque le tengo puesto a esta uno ya está dos vale porque yo con esto el alimento diariamente pero para que tengan de los dos vale los días pares le he hecho lado y los bien pares le he hecho la una que siempre están recibiendo diferentes alimentos este es el congelado alimento vivo pero congelado y luego pasamos a los a los secos vale tenemos una una escama es un alimento base de de la marca cera y luego tenemos otro de otra marca luego tengo la la dafia pero en seca y ahora ha introducido el disco gran de 50 plus vale que lo vi en un canal en aquarius 4k que tiene unos escalades preciosos y dice que está encantado con este producto entonces me decidí de adquirirlo en un principio lo que más le gusta son las escamas lo que más le gusta son las escamas pero le estamos metiendo el disco gran bueno y este alimento les encanta por este alimento matan como lo hago pues mira yo alimento las veces que pueda si han pasado dos horas dos horas y media estoy en casa alimento suelo alimentar en base de nada más me despierto a las seis y media siete alimento vuelvo de casa a las dos de la tarde del mediodía a las dos a las tres alimento si estoy aquí a las seis a las siete de la tarde alimento y ya por la noche antes de acostarme alimento vale siempre voy intercalando alimentos me despierto pues por ejemplo le doy las escamas al mediodía le doy la la dafia en seca por la tarde le doy los gránulos de plus de 50 plus y por la noche le doy alimento congelado y mañana le doy artemia y así voy variando nunca 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 repito el mismo alimento no le doy tres veces al día a escamas no le doy cuatro veces al día el gránulo no le doy tres veces al día al arteme congelada no voy variando su alimentación bueno y pues poco más eso es lo como los estoy los estoy llevando como podéis ver están bastante bien al fin y al cabo se basa en eso cambios parciales de agua toda la semana un ph correcto unos parámetros correctos y una alimentación buena de buena calidad y está muy encima de ello si hay que darle tres cuatro o cinco veces al comer del día esa es una responsabilidad que te tienes que echar para que para si quiere que te que te crezcan así de grande y de coloridos y de rápido como me están creciendo a mí esto estos escalares pues bueno si tenéis alguna duda como siempre os ruego que la dejéis en la caja de comentarios que a mí me encanta contestar las preguntas de todos vosotros no se queda ni tan siquiera un comentario nunca sin comentar y si queréis que siga vaya con esta con esta serie de los de los escalares pues también os agradecería que me lo dejarais en la caja de comentarios porque así pues me motiváis a seguir realizando vídeos como éste en los que yo disfruto de mis acuarios disfruto explicando lo que lo que hago e intento ayudar a los demás como a mí me han ayudado tanto acuario tubers y tantos canales tan buenos que hay por ahí de acuario bueno pues sin más no me enrollo ya sabéis me podéis seguir en las redes sociales tanto en instagram como facebook como como acuarios fa vale muchas gracias por estar de nuevo aquí un saludito y hasta el siguiente vídeo chao y y